Entonces, ¿qué es lo que está indicando? No hay una personalidad, digamos, siempre igual, siempre estable. Por lo tanto, la firma, con esos rasgos y esos característicos, me gustaría que observen una cosa que es lo primero que vi. Son todas curvas. No hay un solo ángulo, por lo tanto, no hay un solo rasgo de agresividad en él, aparte de la explosividad. No hay un solo rasgo de agresividad. Y los trazos, en general, van hacia atrás. Hay muchos trazos regresivos. Ahora, ustedes piensen una cosa. ¿Cuánto puede haber tardado en hacer esa firma? Y un ratito. Por ahí más que escribir la carta. Un ratito, ¿no? ¿No es cierto? Exacto. Bueno, el primer impacto es visual, es intuitivo en grafología. A veces, sin necesidad de estudiar y nos dejáramos llevar cada uno de nosotros, qué sensación me produce y que acá todos fueron aportando algo, ya está hablando un aspecto de la personalidad. Efectivamente, es una firma que es lenta, tardó, da vueltas, incluso hay rasgos que pasan por arriba de otros. Es absolutamente original y artística. Y si estamos hablando de un texto de hace unos cuantos años... De los ochenta y dos. ...quiere decir que ya en esa época, en ese momento, se destacaba una necesidad enorme de que tengan en cuenta a esta persona. Ahora, podría existir... Que la observen. Podría existir dentro de la firma, porque me da la sensación de que también veo como alguien tratando de reproducir, soy descendiente de una dinastía, por decir la manera, como un logo. Excelente. ¿Quieren que les diga una cosa? Sí. Fíjense, fíjense ustedes, hay iniciales nada más, por lo tanto no tuvo ningún interés en identificarse. O sea que eso ya está incorporado en él quien es, por lo tanto no necesita demostrarlo, él lo que necesita es otra cosa. Les aseguro que acudí a toda mi bibliografía y que es bastante extensa... Y te digo una cosa, algo para hablar sobre esta firma. Sí. ¿Qué es entonces lo que le ocurre a él? Estos rasgos y estos movimientos, según los maestros, están marcando unos ciertos rasgos de vanidad. Fui al diccionario a buscar vanidad. Vanidad significa ostentación. ¿Y qué es la ostentación? Es algo que sale de la realidad y ya se contacta con la ilusión o la fantasía. Entonces, como son todos trazos curvos que nos indican toda una actitud bondadosa, afectiva, pero que está muy envuelta, está muy encerrada dentro de él, manifiesta una gran necesidad de que lo consideren. Interesante, sabiendo que hay atrás una familia tan destacada y con una trayectoria tan importante. Fíjense que vale para todo lo que estoy diciendo, las iniciales. Siempre cuando obviamos las iniciales, estamos obviando una parte de nuestra vida. Por lo tanto, él acá lo que está haciendo es tomar distancia de su familia, tomar distancia especialmente de la infancia. El nombre se relaciona con la figura materna y se relaciona con la infancia. El apellido se relaciona con el padre, con la figura paterna y también con la ambición. Por lo tanto, él toma distancia del núcleo familiar. No necesita identificarse con ellos, pero al mismo tiempo necesita el halago, necesita el afecto, necesita afirmarse y reafirmarse a través de cómo lo valoren las demás. Fíjense que no hay intereses económicos ni monetarios. Susana, a lo mejor con relación a su vinculación con la familia, lo que me llama la atención es que la letra F está muy relacionada a la marca de la industria a la que pertenece. Y eso me llamó la atención porque a lo mejor podría haber generado otra F, pero está casi, no te digo calcada, pero tiene como rasgos muy particulares y similares. Bueno, fíjense, voy a comenzar. Acá inicia. Esta está hecha en dos rasgos porque seguí todos los trazos y los movimientos. Esta en un solo trazo y esta en dos. Comienza, el bucle siempre es, y en la zona superior son las ideas, la mente. ¿Sí? ¿Qué es lo que piensa? Luego baja la zona de la realidad, la línea de base, y se va hacia atrás. O sea, como que hay una lucubración. Fíjense, no hay una decisión de accionar, sino que va hacia atrás y conserva con otro bucle más. Y después, desde ahí recién asciende. Pero queda todo cerrado acá. Disculpá un cachito, disculpá un cachito. Vos me voy a poner en primer plano este que estoy viendo yo acá. Vos fíjate la A, la forma que tiene. Observala. Observala la A, la forma que tiene. Es fálica esa A, ¿eh? Fíjate. La A, la A, la A, disculpame. Ah, ahí está. Disculpame. Mirá. Mirá, mirá, y mirá. Mirá lo que es eso, ¿eh? Acaban de observar eso. Mirá lo que es la A esa. Mirá la A, abstraete. Quedate con la A. Es una libre interpretación mía, obviamente. Pero vos fíjate. Vos mirá lo que es esa A. Es absolutamente fálica esa A, ¿eh? No hay grafología lo que digo yo. Claro, no, pero muchas veces el simbolismo tiene incidencia. La letra que está en el medio está totalmente cerrada. Son bucles. O sea, todo lo que no tiene una salida, no se exterioriza. Entonces, hay una cantidad de movimientos, fíjense ustedes, pero al pasar una línea arriba de la otra, lo que me está marcando es, a veces, ciertas dificultades conmigo mismo. O cierto conflicto conmigo mismo, en la forma de pensar, en cómo quiero encarar algo, o cómo quiero resolver esta situación o esta cosa. Y la letra del apellido, posiblemente paterno, choca, exactamente, choca con la letra del medio. Y fíjense, el choque está entre el apellido y el nombre personal. Uy, mirá lo que es, ¿no? Choca. 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 Choque y conflicto. Choca el padre con lo que yo veo del otro lado. No con la madre, fíjense. No, pero fíjate. Disculpá que yo lo veo. Sí, no, no me encanta. Yo, libre interpretación, choca el padre con lo que yo veo como un signo fálico. Y la madre no choca con eso. Ojo, que también habría que ver quién eligió. La madre está aislada. Incluso... Y vos fíjate que él elimina, la segunda inicial la elimina de su... no lo reconoce. Claro, pero interesante lo que decía Jorge. Fíjense, la inicial que simboliza la figura materna en la infancia está aislada del resto. Y su segundo nombre choca con el apellido del paterno. ¿Cuándo yo...? Sí. No, no, lo que quería decir es que ayer nos contaban sus allegados que él le rechaza o repudia ese segundo nombre. Augusto. Que no lo usa porque no le gusta. Esa A es de Augusto. Y lo tachó todo. Y me pregunto si el Ricardo no lo habrá elegido la mamá y el Augusto habrá sido por el papá. No, no tiene tanta importancia eso. Sino cómo se relaciona este nombre de esta persona con la figura paterna. Si no pongo el apellido paterno y pongo la inicial es que yo no me siento orgullosa de mi padre y no recibí los valores de mi padre. Si yo no pongo el nombre y firmo con el apellido estoy negando una parte de mi infancia y la relación materna. Cuando choca es conflicto. El conflicto está con el padre y no con la madre. Bueno, digamos algo. Ricardo Forza encargó... Perdón, no es que me pueda... No, 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 pero lo que estás contando estás pasando, traduciendo lo que él contó durante todos esos meses. Su mala relación con el padre, su ida a Miami porque había conflicto con el padre. Y la protección de la madre siempre. Y la protección de la madre siempre, todo. Y después finalmente aparentemente una reconciliación. Pero bueno, la verdad, Susana, es muy clarito esto. Creo que... Y hay algo referido al punto G. Lo último, dale que Guido Sule se quiere van a ver. Hay algo referido al punto G y al alivio que vos dijiste, que está clarísimo porque las dos parejas femeninas que tuvieron ayer, ninguno puso objeción en cuanto a su costado sexual. Entonces las dos hablaron muy bien del sexo de Ricardo Forza. Claro, que no tiene nada que ver con su decisión sexual. Claro, sí. Y digo, cualquiera sea, no estoy hablando de ninguna en particular. Digo, nada tiene que ver la potencia con la... Vendimiento. Exactamente. Necesita afecto. Necesita afecto. O sea, no juzgarlo. Igual recordemos... Aceptar al otro como es. Pero recordemos que esta firma es de un chico de 18 años. Sí, un poquito más. Y muy maduro y muy evolucionado. Porque ya hay características de evolución en la escritura. Y acá, indudablemente, ya había un artista en potencia. Había un artista. Verdadero. Susana, te quiero agradecer mucho. Yo me voy levantando porque está Guido Zuller y lo voy a ir a buscar. Espero que se haya tranquilizado porque realmente estaba un poquito alterado. De hecho, está alterado. Ya se quería ir, se levantaba, caminaba de un lado para el otro. Tomasito que intenta contenerlo, que se quede, que pare. Está enojado no solo porque la damos a conocer, sino también... Permiso, porque, según él, fueron sustraídas. Y está Guido. Bueno, Guido, no sé si viste un poquito todo esto. Sí, la verdad, hace 20 minutos que estoy acá encerrado. Bueno, bueno, pero teníamos que mostrar un poco esto también. Tenerme a mí callado es difícil y me daba ganas de hablar, de contestarle a la señora. Bueno, pero la señora lo que hizo fue analizar, ¿no? No, 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 no.